First things first, I'm gonna say all the words inside my head I'm fired up and tired of the way that things have been Oh, 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 the way that things have been Oh, oh, oh Hola mis amores, bienvenidos a mi canal Maria Ruiz TV, yo soy Maria Si tu nunca has visto mis videos, déjame decirte que en mis videos yo siempre hablo de las manchas del melasma Y todo lo que yo he hecho para desaparecerlas, para que no regresen También comparto mis productos y la manera en que lo hago Pero en este video voy a hacer algo diferente Ya he compartido otros videos, también se los voy a dejar por aquí o por aquí De como yo limpio mi hígado Yo nunca he hecho este método que se llama 5x5 Que es una desparasitación estomacal Y que promete ayudar muchísimo a las personas que padecemos bastantes enfermedades Puede ser artritis, puede ser problemas de la piel Puede ser depresión, puede ser, o sea, promete ayudar muchísimas enfermedades Yo les sugiero a ustedes también que se informen Hagan su búsqueda y hagan su propia información Y ustedes pueden sacar su propia conclusión antes de empezar cualquier cosa Especialmente si es algo nuevo para ti También te recomiendo que vayas y consultes a tu médico primero Pero esto se los voy a compartir porque yo lo pienso hacer Ya me busqué toda la información que a mi me importaba saber Pero les quiero compartir como lo voy a hacer Pero antes de eso quiero que sepan bien lo que pueden esperar De este método de limpieza estomacal que se llama 5x5 Doctor Lewis Johnson Así de que es muy importante que siempre si ustedes me hacen Busquen información Ahora si vamos al video Lo primero que te voy a explicar Lo primero que voy a explicar Porque siempre que uno empieza un video Y luego empieza con todo lo bueno Con todos los beneficios de la De la De la información del video Al final del video Siempre dejamos la información que habla sobre Los síntomas o los defectos secundarios Y muchas de las veces la gente no llega hasta el final del video Y nunca se dio cuenta De lo que te puede pasar Yo esta vez voy a poner primero Lo que te puede pasar Antes de todo lo demás Porque es bien importante para mi Decirles lo feo De lo bueno y lo malo Ok Porque También todo como todo Hay algo feo Verdad Pues voy a empezar primero con los síntomas Y aquí se los voy a compartir Aquí los apunte Ok Lo primero que vas a Poder experimentar Que no quise que todo el mundo lo puede experimentar Pero la mayoría de las personas Experimentan dolor de cabeza Puede ser un dolor de cabeza un poco severo Yo que padezco migrañas Cuando yo empecé a usar el método que yo me hago para limpiar mi hígado Que uso cardomariano para limpiar el hígado Siempre experimento dolor de cabeza cuando hago ese método Yo se lo que es un dolor de cabeza Y lo que es una migraña Si me da un dolor de cabeza Pero siempre lo puedo tolerar Pero como esto es nuevo para mi Yo no se que va a pasar Así como ustedes Así voy a estar yo nuevita Nuevita No se nada de lo que va a pasar Es muy importante que también ustedes se hagan En una libreta Apunten todos los síntomas que pueden sentir Cuando hagan este o cualquier otro método Cualquier cosa que ustedes hagan Es muy importante tener información historial de lo que nos pasa Ok El segundo es Cómo es solo en la piel Esto también a mi me pasa Cuando hago la limpieza de hígado Me empieza una comezón horrible Otra cosa que también puedes mirar Es que te sacan más Si pareces espinillas Te va a salir más espinillas de lo normal Eso también a mi me pasa Con el De la limpieza de hígado Me salen muchísimas espinillas Pero al cabo de unos días Se disminuye Otra cosa que también me pasa Es que las manchas del melasma Se me notan mucho más Los primeros 5 días De que estoy limpiando mi hígado Así que también espero Eso Con este método Con el jugo de zanahoria Que vamos a hacer Pues Probablemente a ustedes también Les pueda pasar Otra cosa Eso si no me pasa con la otra Pero Aquí Mucha gente Dice que les pasa Es que se estriñen O Les da diarrea Así que Probablemente Si tú es una persona Que se estriñe Probablemente También te vas a estriñir Aún más O viceversa También Otro de los síntomas Que te puede pasar Con este Método en particular Es que te va a oler Mucho la boca Pero es que no va a ser la boca Sino que viene de adentro Depende que tan mal estés Más te va a oler la boca Eso ten eso en mente También Como cuando lo estés haciendo Y si estás hablando Con alguien cerca Puedes saber Que eso te puede pasar Ahora Pues probablemente Hay más síntomas Pero yo Esos son los que yo mire Que son más populares Pero por favor Ustedes hagan su propia Investigación También Ahora vamos Con Vamos a ir ahora Con lo que Si se No Ahora vamos a ir Con lo que no se puede comer Voy a ir Como les digo De lo malo De lo feo Hasta lo bueno Ok Ok De lo que no Se puede comer Son granos Y legumbres De ningunos No frijoles Por ejemplo No garbanzos Por ejemplo Ok Y cereales No se puede comer Como se llama Arroz No se puede comer Avena Por ejemplo También no se puede comer Maríz Que esto incluye La tortilla Para los mexicanos Incluye también El trigo Incluye panes dulces Para los mexicanos También porque Nos encanta el pan dulce Nada que tenga que ver Con harinas De ninguna Ok No se puede tampoco Comer quinoa En esto No se pueden comer Semillas Nada de semillas No se pueden comer Como que semillas De calabaza Semillas de sésamo No se pueden comer Almendras Nueces De ninguna Otra de las cosas Tampoco no se pueden comer Son azucares Ok No se puede tomar Alcohol De ninguno Tampoco se pueden Consumir Lácteos No se puede tomar Leche No se pueden comer Quesos de ninguno No yogur Nada de eso Yo se que estaba Medio estrito Se ve bastante Trágica la cosa Pero déjenme decirles Ahora vamos a ir Con lo que si se puede comer En todo caso Si hay otras cosas Se las voy a dejar Aquí en el video De lo que si no Mencione algo Que se los voy a poner En el video Lo que si se puede Consumir Es todo tipo De carnes Todo tipo De carnes Todo tipo De mariscos Todo lo que se te antoje Si se puede consumir Se puede consumir También obviamente Huevos Si te gustan Todo tipo De vegetales Todos los vegetales Que te gusten Se pueden consumir Especialmente Vegetales de hojas verdes Ustedes saben Que ahí agarramos Todas las Las nutrientes Pero si tenemos Si tenemos el estomago Malo O lleno de lumbrices O cualquier cosa Que esté ahí No se absorben Las vitaminas Por eso es el método Es el propósito De hacer este Este método De 5 días De jugo de zanahoria Ok También Si se pueden consumir Tomates Pimientos rojos Brocoli Coliflor Todos Tuberculos Si se pueden consumir Como patatas Fíjate En casi todas las dietas Que hagamos Nunca dicen Que se pueden comer Papas O patatas Si se puede comer aquí O papa dulce También Se puede comer Plátano macho Fíjense Pueden Ya me digan Como no se pueden comer Panes de ninguno Podemos usar Harina de yuca Pero fíjense bien Que cuando compremos La harina de yuca Que no contenga Arroz O otras harinas Toda clase de frutas Pero si tiene diabetes O si sabes Una enfermedad Como esa Tu lo que puedes Y lo que no puedes Comer Es muy importante De que tu también No te sobrepases De eso Para que no se te estuva La glucosa Es muy importante Que te cuides Pero si se pueden Consumir Toda clase de frutas Ahorita les voy a explicar Como va Como le vamos a hacer Tengo dos alternativas Ok Para que no puedan hacer El fuego de zanahoria Por bastantes cosas Por lo que sea Que no puedan Conseguir Zanahoria Yo se los voy a dejar Al final del video Ahora Son ocho días En total Lo que vamos A comer De esta manera Solo cinco días Se van a tomar Los jugos de zanahoria O la otra alternativa Que les voy a decir Al final del video Primero Los primeros tres días Es para de comer Todo lo que ya les mencioné Para esto Ya deberías de haber tenido Tu comida Tu mandado Que vas a poder Consumir Todas tus verduras Frutas Tus carnes Que vas a poder Consumir Como les mencioné Si me quieren seguir En mi instagram Ahí voy a subirles Yo fotos Y todo lo que Ejemplos de lo que Yo voy a comer En caso de que No saben ni que Comer Ahí les voy a dejar Algunas ideas Para que ustedes También se guían De ahí Ok En caso de las que Quieran hacerlo Es muy importante Pues cuando empiecen Con este método Ya se hayan ido Con el doctor Ok Para estar 100% seguras Ok Son 8 días En total Como les decía Los primeros 3 días Ya deberías No comer No pan No arroz No frijoles No tortillas No harina No quesos Ninguno No leche Y vas a empezar A comer Lo que tienes En tu lista Que son vegetales Que son carnes Que son Este Como se les dice Este Ay Carnes Vegetales Carnes Y fruta Eso es lo que Puedes consumir Entonces tienes Que ser creativa Tu de allí Ok Pero Siempre a veces Uno se le va Verdad Y no se acuerda Uno O no sabe Uno ni que Entonces Es muy importante Que me sigan En Instagram Porque ahí Donde yo voy a subir Mis ideas O lo que yo voy a comer Ok Los primeros 3 días Vas a comer así Solamente La comida así Al cuarto día Vas a empezar Con los jugos En los jugos Se toman 4 vasos De 8 onzas Que viene siendo Un litro Y un cuarto Algo así Un litro y un cuarto Se pueden tomar Todo Todos los jugos En la mañana O los puedes dividir Durante el día Durante el día Yo no se Tu como los vayas A administrar Pero No hay una regla Como te los puedas tomar Los jugos Solamente Se van a preparar En el extractor De jugos Por una razón El doctor dice Que no se pueden No se pueden Licuar En la licuadora No se pueden Comer las zanahorias No más No Tiene que ir En el extractor De jugos Si no tienes Un extractor De jugos Te voy a decir Lo mismo Que el dice En sus videos Pregúntale a tu vecina Si tiene un extractor De jugo A tu tía A tu prima A tu mamá A tu abuela A ver quien tiene Un extractor De jugos Que te lo pueda prestar Solamente Por 5 días Gracias a Dios Yo me compre Un extractor De jugo Muchisimos Años atrás Y esta todavía En su caja Y nunca lo he usado No mentiras Si lo use Pero lo volvio A meter para atrás Ya Lo hice Lo use Como 4 años Atrás No más imagínense Ese extractor De jugo Esta bastante Viejito Pero pienso Que si va a ser El trabajo Ahora Yo les voy a enseñar En mi Instagram Como lo voy a hacer Verdad Y todos mis síntomas Los voy a apuntar Yo espero Que también hagan lo mismo Y todos los beneficios Esperen ver Esos síntomas Y a lo mejor Hasta más síntomas Pero uno Si uno no sabe A lo mejor No sientes nada A lo mejor Te vas de maravilla Todos los cuerpos Son diferentes Ahora es muy importante Que cuando estés Durante esos 5 días No te comas No comas cosas Que no debes comer No tomes alcohol No comas azúcar En caso de que Te empieces a sentir Bastante mal Uno sabe Uno conoce su cuerpo Uno sabe Lo que nos va Y lo que no nos va Entonces Escucha tu cuerpo Esa es mi recomendación Escucha tu cuerpo A ver Porque si te duele Bastante la cabeza No puedes ni siquiera Mantener la luz Porque es lo que a mi me pasa Cuando me da la migraña No puedo ni mirar Nada Tengo que estar Totalmente obscura O yo se lo que es Un fuerte dolor de cabeza Escuchen su cuerpo Eso es lo mas importante Las que tienen diabetes Ahi les va La segunda alternativa Y tambien para las Que no puedan consumir O que no puedan Adquirir tanta zanahoria Tambien porque puede ser Bastante costoso Van a agarrar A lo que el tambien dijo Yo no digo nada De lo que el dice Aceite El doctor Lewis Johnson Aceite de oliva Van a usar aceite de oliva Unas personas Miran otros videos Donde dicen Que estaban tambien Aceite de coco Yo no oi que dijera El aceite de coco Lo que dijo Es aceite de oliva Extra virgen Organico Se van a agarrar Una cucharada sopera Las cucharadas soperas Que son para Como se dice Las sopas Entonces se van a tomar Una cucharada sopera Con Un limon En las mañanas En ayunas Una Al mediodía Lo mismo Y antes de ir a dormir Lo mismo Vas a sustituir Las zanahorias Por el aceite de oliva Entonces Si no puedes conseguir Las zanahorias O no las quieres consumir O por También por salud Lo vas a sustituir Por Con el aceite De oliva Entonces Lo vas a hacer Por esos 5 días Después de eso Si las que quieran Volver a comer Como comian antes Lo pueden hacer Pero Lo que dice Es que vayas introduciendo Poco a poco Alimentos Para atrás A tu dieta No vas a Ya que termina A los 8 días No vas a empezar Al 9 días Y ya vas a poner De todo No Poco a poco Para que tu cuerpo Y en los alimentos Y en los alimentos Nuevamente Ok Poco a poco Durante los días Que vienen Vas a ir Otra vez Introduciendo Alimentos Por favor Cuidense chicas Si tienen preguntas Déjenme saber Y no se les olvide No se les olvide De seguirme en Instagram Porque así De esta manera Se van a guiar No tienen que hacerlo Al mismo tiempo Que yo Pero yo les voy a dejar saber Cuando El día que lo voy a hacer Les voy a dejar saber En los En los Como se dice En YouTube La comunidad de YouTube Para que ustedes Cuando miran Hay un mensajito Haganme like No se les olvide Hacerme like Chicas Porque eso a mi Me ayudaría bastante Nos ayuda a todas Aquí estoy yo Para ayudarles Pero ustedes me ayudan a mi Poniendo un like A mis videos Ok ¿Dio? Ok Entonces eso es lo que voy a hacer Ahí les voy a dejar saber El día que yo voy a empezar Y también Para que ustedes me sigan En Instagram Va a ser más fácil Porque ahí también Obviamente me van a mirar Pero para las que no me han seguido En Instagram Pues Para que sepan Ok Ahora si las dejo No se olvide suscribir Si les denme un me gusta A este video Por favor Si es largo Pero tenía que ser así Para informarles Ok Las quiero mucho Cuídense mucho Y las espero ver En Instagram también Y les voy a dejar saber En Instagram Y también en Youtube En la comunidad Cuando es el día Que voy a comenzar Para si lo quieren hacer conmigo Ok Las quiero Cuídense Bye Música 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 Gracias por ver el video.